Y de entrada, ingeniero, en el Senado de la República, ahora sí, ¿qué está haciendo Herándi Bermúdez Méndez? Yo me gustaría que en primer término, le comentara a nuestro auditorio, ¿qué es lo que hace un senador? Tenemos una responsabilidad, no solamente por ser senador, y que los guanacuatenses, y empezando con la gente del municipio de Pénjamo, me han puesto en ese lugar, el Senado de la República es una parte primordial del poder legislativo, recordemos que son las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, quienes revisan todas las leyes, nosotros nos toca la parte internacional, la parte internacional por el Senado de la República, pero recordemos que el Senado de la República nace por el famoso Pacto Federal, por el Pacto Federal que hacen los estados, en este momento ya los 32 estados con el gobierno federal, y que revisamos las leyes, las iniciativas, las reformas constitucionales, solamente la ley de ingresos, no el presupuesto de ingresos, que eso le toca a lo que comúnmente se llama la Cámara Baja, o los representantes del pueblo, que es la Cámara de Diputados, y en el Pacto Federal se ven aquellos acuerdos que se llevan con los estados y la federación. Y en el Senado de la República, a partir de febrero, del 1 de febrero del año pasado, me dan la responsabilidad de ser el vicecoordinador de los senadores del grupo parlamentario. Entonces hoy nos da esto, aparte de más trabajo, nos da esta responsabilidad de estar coordinando los esfuerzos de los 24 senadores de Acción Nacional que somos, en los acuerdos con los demás partidos políticos, con Morena, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, con el PRD, con el Cuatro Social, con los distintos grupos parlamentarios que están, nos toca encabezar esos esfuerzos de la coordinación y de los acuerdos también. Yo quiero recordarles a los amigos que nos están siguiendo, que nosotros, como grupo parlamentario, hemos apoyado el 80% de las iniciativas del presidente y de Morena. El 80%. El 80%. Y está documentado, ¿eh? Luego entonces, amigas, amigos, en el Senado de la República hay congruencia con las políticas que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador. Y nos hemos supuesto, licenciado, a todas aquellas propuestas que nosotros consideramos que van en detrimento del país, de la autonomía de las instituciones. Nos hemos supuesto y lo hemos dicho. A diferencia de las otras legislaturas, le faltó decir, licenciado, en la legislatura anterior que me tocó ser diputado en general, quien está hoy en el gobierno, como Morena, se opusieron al 100% de las iniciativas en ese momento del presidente. Iniciativas probablemente muy simples, muy simples, que no llevaban ningún aspecto relevante económicamente, socialmente, políticamente, pero que su tesitura, porque así lo decía en ese momento quien era su jefe político y que hoy es el presidente López, era de Tigras, no porque no, que a todo, era a todo, no había algo que le dieran simple, era... porque esa era su estrategia política que funcionó muy bien. Nosotros hemos apoyado en muchos aspectos, en el 80%, por ejemplo, que le pongo el caso. La legislatura pasada, quien es hoy gobierno, se opuso a la creación de lo que hoy es la Guardia Nacional, pero antes era la gente de armería, se encuadranía, y que al oponerse, porque no hubo una reforma constitucional, recordemos que fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cae el asunto, se cae el asunto, no se crea este tema de la Guardia Nacional, y entonces se crea la famosa Ley de Seguridad Interior, que luego la Suprema Corte la ha hecho apartar, bueno, quien está hoy en el gobierno se opusieron a eso. Hoy estando en el gobierno, los apoyamos unánimemente todos los partidos para que estuviera hoy la Guardia Nacional. Fíjense, nada más la incongruencia. Hace tres años, quienes están hoy en el gobierno le dicen que no a un modelo que es lo mismo que la Guardia Nacional, pero que tenía otro nombre. Hoy lo tenemos. ¿Y por qué nosotros lo acompañamos, licenciado? Porque sí creemos que en este momento el país necesitaba la presencia federal ordenaba que fuera subsidiaria y solidaria con los estados y municipios donde tenemos problemas graves en delitos federales. Recordemos que no todos los delitos son del pueblo común. Hay muchos, por ejemplo, todo el tema a robotos, transporte, a las guías federales, a los hidrocarburos, son temas federales. El principal problema de inseguridad pública que se vive, amigas, amigos, señor senador, es de orden general. Y todos sabemos a qué me refiero, amigas, amigos. Sí, tiene razón, licenciado, pero yo quiero no trasladar ese problema solamente al gobierno federal. Fíjense lo que voy a decir a los amigos. Es un problema que yo no lo traslado al gobierno federal solamente. Es un problema, por eso la Guardia Nacional se crea y se crea de una manera solidaria y subsidiaria para poder combatir esto que muy bien lo dice usted como abogado. Porque era un tema más publicitario. Recordemos que esta base de la Guardia Nacional quien la construye son los propios soldados. A ver, los soldados no estaban para poder con todo respeto construir, que lo hacen y lo hacen muy bien, sí, pero era para estar resguardando y yo les decía necesitamos cuarteles, no necesitamos cuarteles. Necesitamos que nuestra policía, nuestros militares, nuestras fuerzas federales y estatales estén en las calles. Tuve la oportunidad ahora en enero de estar en Yucatán, en Mérida, la ciudad más segura de América Latina. Mérida es la ciudad más segura de América Latina y platicando como gobernador no es un tema, lo quiero decir también, no es un tema que hoy se le puede agradecer al PAN, sino es un tema que se viene trabajando durante muchos años de sociedad, del gobierno, de los partidos, es un tema que se da uno cuenta, pero cosas tan simples licenciado como aquí en la esquina de degollado con Primera de Mayo un par de policías, en la esquina de degollado con Mina otro par de policías, en la esquina de Aldama con Manuel Doblado, perdón, con Aldama Hidalgo otros policías. y entonces tú ves presencia policía de muchos lados. La proximidad social. Claro, pero ¿sabe qué era lo que me llamaba la atención licenciado? Vas caminando y pasas a un lado del policía y lo primero que te dice es buenos días, buenas tardes, buenas noches, la proximidad, fíjense nada más, cosas tan simples que tú ves y el propio gobernador nos decía, a ver, yo tengo mis cuadrantes y en mis cuadrantes yo sé cuántas parejas tengo en cada cuadrante y la policía lo que tengo que hacer las camionetas, uno está dando vueltas en círculos concéntricos con respecto cuando sucede algo pues todos pueden acudir. El problema es que aquí en Guanajuato siempre tenemos un dicho que está mal dicho pero que por algo lo decimos el de llegaste tarde ¿como quién? Como la policía. Entonces, esos son aspectos que están trabajando y que son modelos efectivos. Por eso yo les decía ¿para qué queremos el cuartel si van a estar encerrados? Todos los días ahí cuando sucede algo van a llegar pues sí, ¿ya llegaron a qué? A cuando ya sucedió el hecho. A marcar presencia. No, a la prevención y lo que necesitamos hoy es definitivamente la prevención. Cuando era Libertudes Méndez fue presidente municipal de Péngamo Amigas y Amigos demostró una conciencia bien encaminada a brindarle seguridad pública a las y los vencameses. A lo mejor alguno de ustedes va a decir que en aquellos tiempos no teníamos la tremenda ola de violencia que se tiene ahorita. En aquellos tiempos no se tuvo porque tuvo el tino de saber manejar la seguridad la seguridad Muchos de ustedes a lo mejor no lo saben. Herández Bermúdez Méndez cuando presidente municipal de Péngamo inicia con un programa que se llama de zonas metropolitanas. ¿Qué es una zona metropolitana? Es la conjugación y cuatruvancia en el quehacer público entre una ciudad, un estado, vecinos. y en aquella ocasión Herández Bermúdez Méndez implementa lo que fue la zona metropolitana con la piedad de Michoacán y hay que recordar amigas, amigos en aquellos tiempos en aquellos años el estado de Michoacán la piedad estaba peor que Péngamo en estos días. Bueno licenciado en este aspecto recuerde la violencia si existía yo recuerdo muy bien enero del 2007 nos dejan unos cuerpos muy cerca de la estancia del refugio en ese entonces con una nota incluso nacional así decir yo recuerdo al paso de eso me siento con quien era el gobernador en ese entonces con licenciado Juan Manuel Oliva Camires nosotros teníamos en el municipio solamente 180 policías quiere decir que teníamos 90 por turno porque nuestros policías trabajaban 24 por 24 yo me siento con el gobernador el gobernador yo no quiero que vuelva a suceder este tipo de cuestiones aquí el gobernador nos sentamos el gobernador en ese entonces el general de la zona militar me acuerdo muy bien de su nombre mi general Mauricio mi general Mauricio nos sentamos y me dice podemos ayudar nada más te queremos decir a vos vamos podemos mandar el mismo número de elementos pero el municipio los va a tener que pagar en qué sentido tenemos que pagar nosotros tenemos que pagar desde los pedajes y la comida a raíz de eso es cuando se construye con la necesidad la base de fuerzas del estado y la del ejército entonces nosotros ya teníamos un brazo operativo no de 180 sino de 360 elementos que cubrían a quien a todo el municipio no solamente a Pénjamo sino toda la frontera con Michoacán y con Jalisco porque recuerde que en esta zona metropolitana también degollado Jalisco entraba con nosotros en el sembra de la zona metropolitana tenemos todos estos elementos el municipio erogaba el gasto del pago de la comida y del hospedaje que era una muy buena cantidad yo recuerdo en ese entonces que era mi tesorero municipal al cual le mando un gran saludo Chava Puebla un gran amigo Chava alguien muy preocupado me decía oye Dandy es que nos estamos estresando vamos a estar le dije a ver la seguridad de la gente no tiene precio y es primero y entonces lo que nos cuesta lo vamos a hacer y eso nos permitió licenciar que durante los dos años y diez meses restantes no tuviéramos un incidente yo recuerdo mucho en Santana cuando yo iba a la silla la gente los primeros días me decían les llamaban los famosos cascos a las fuerzas del estado ¿se acuerdan? porque tenían sus cascos los cascos entonces es que los cascos llegan y se levantaron a mi hijo porque estaba tomando la manqueta y porque esto y porque yo ellos estaban haciendo su trabajo al paso del tiempo cuando alguien ya decide ya retirar y ya no pagar este tema yo seguí yendo a Santana y a muchas partes del municipio y mucha gente me decía ¿por qué no regresan los cascos? ¿por qué? ¿por qué nos dio un clima de seguridad? ¿por qué? porque teníamos la presencia policial en todo el municipio la presencia policial y niña delincuente si tú ves a la policía a una cuadra o dos cuadras pasaste y tenía la intención de robar dice si me mendo me alcanzan a detener y entonces no entro lo que dice usted dice este tema de la proximidad es importante y retomando el tema nosotros apoyamos al presidente López en este tema que es importante la Guardia Nacional con todos nuestros votos con todos nuestros votos y lo hemos apoyado en otros temas que creemos que son importantes para el país ¿y por qué en este tema? porque si consideramos que la Guardia Nacional era necesaria o es necesaria para el tema de inseguridad más con el discurso que el presidente ha traído de los muertos hoy tenemos más de 35 mil muertos en el año que acaba de pasar o sea el más alto en la historia del presidente Calderón creo que la cifra fue de 8 mil 9 mil muertos ahora 35 mil entiendo es un tema de descomposición social es un tema de crisis de las instituciones lo que yo no comparto es que con la simple mirada o con el simple rayo pacificador sin reconocer cuál es el problema vaya a poder solucionar y más aún que la Guardia Nacional dicho por la misma gente la Guardia Nacional y por el propio secretario y se va a publicar el 60% lo tengan en la frontera con Chiapas para satisfacer el deseo del presidente Donald Trump de evitar la migración hacia Estados Unidos y esas son de las cuestiones que nosotros no compartimos ese doble discurso esa doble situación de lo que antes se dijo y de lo que hoy se está haciendo Felipe Tena Ramírez amigas y amigos un gran constitucionalista de nuestro país en una de sus obras derecho constitucional mexicano él sostenía lo siguiente la fuerza del Estado radica en la coercitividad que pueda implementar en un momento dado cuando una ley sea violada y ahí ingeniero yo lo comparto el abrazo no balazo a mí me llama mucho la atención licenciado cuando el presidente en ese slapsus o no sé cómo le podamos llamar después de inaugurar la guardia las bases aquí en Benjamín en Romita y para Jalisco a inaugurar a otra guardia y que les dice a los elementos hay que respetarle los derechos a los delincuentes porque son humanos ¿te acuerdas? no a ellos se les aplica la ley ¿quién respetó a Raúl Fátima? ¿quién respetó? ¿quién lo respetó? a ellos a las víctimas ¿quién las respeta? y el presidente que le diga a la guardia nacional tranquilos no le hagan nada a los delincuentes no los trates mal porque no, no, no a ver hay una ley hay un código a los delincuentes se les aplica el reglamento lo que dice no estás haciendo más ni menos si necesitan estar en la cárcel los tienes que meter a la cárcel pero que el presidente venga con que respetemos a los delincuentes me parece muy sospechoso incluso dos temas muy puntuales ¿por qué dejen libertad a Obrugía? cuando no había pactos con el narco los países del primer mundo tienen una máxima todos los países del primer mundo tienen una máxima no negocian con delincuentes ni con terroristas porque son primer mundo porque aplica la ley a Bajatán y segundo Juliakán hoy es gobernado por Morena ¿cómo que cerraron el jardín principal para que la hermana de Ovidio tuviera su boda su boda ¿cómo? a ver nadie se dio cuenta ¿cómo es posible que si pudiste agarrar Ovidio pero que no te diste cuenta que hiciste una boda suntuosa con los capos más grandes como Pedro y Juan por su casa y no te diste cuenta pero de veras amigas amigos ustedes creen en esta ingenuidad de que no se dieron cuenta habría que preguntarle también a la propia iglesia hay que preguntar también a los propios obispados que son católicos claro pero ¿cómo es posible que si ves que son personas que tú ya tenías una orden de aprehensión contra Ovidio y después él ya según la de la autoridad en su propio municipio dice yo lo voy a sitiar lo voy a cerrar nadie entra nadie sale porque va a ser la boda de mi hermana son de las cuestiones que él decía no debemos de negociar con el narco y hoy ve las cosas distintas ¿qué pasó ahora con el tema de que se les escapó el contador el financiero ahora de uno de los cerezos de más alta seguridad ¿y qué pasó? hace multis no sé qué pasó no pasó nada todo aquello que el presidente durante 12 años estuvo diciendo no sé si sea karma o sea justicia divina pero se le está revirtiendo todo todo aquello por él mismo el otro día me preguntaba a alguien ¿quién es el líder de la oposición que pudiera enfrentar o confrontar al presidente López? el mismo el mismo va a ser se revienta amigas el mismo va a ser porque está haciendo todo aquello que criticó hoy lo está haciendo recuerdan cuando la presidenta en el entonces el mandato del presidente Fox su esposa Marta Zabón hizo la famosa cena con el don John que cobró 100 mil pesos para poder hacer esta cena recaudar fondos y que el presidente en ese entonces salió a era jefe del gobierno a criticar y demás años después reunió a todos los empresarios para decir necesito dinero para prestar un avión todo aquello que hizo mire licenciado a mí eso me llama mucho la atención imagínense que usted tiene a los 100 empresas más importantes de América Latina a los más grandes porque eran los más grandes de América Latina digo Slim es de los más grandes del mundo pero entre ellos tenías a los Salinas Pliego tenías a los Zambrano tenías a los Zambrano tenías a los más grandes de América Latina en lugar de que tú los sentaras aquí licenciado y que tú los invitaras aquí por ejemplo a todos los abogados de aquí de Pénjamo a todos los notables abogados y que les dijeras oigan hay este caso muy muy particular ¿cómo hacemos para resolverlo? en lugar de que el presidente dijera ¿cómo hacemos para generar más dinero para poder ayudar a la gente? se le va la oportunidad y yo le digo ¿qué creen? denme dinero porque yo le fue a un avión vea la incoherencia ¿y qué hicieron los empresarios? no que no había pacto con la mafia del poder ¿quién era la mafia del poder? los empresarios no y entonces como ya no o sea si eran mafias cuando no estaban contigo pero ahora que están conmigo ya no son y yo creo que eso le está digo le está minando mucho no al presidente al país el que en una mañanera con este clima de inseguridad de feminicidios el presidente haya dicho espérense hablemos ya del avión o sea ¿cómo? ¿están matando a las mujeres y te interesa más tu avión? yo tengo dos hijas usted tiene dos hijas muchos de los que nos están viendo a ver yo soy orgullosamente provengo de un matriarcado dice bien y usted conoce mi historia a lo mejor muchos también la conocen mi hermano y yo quedamos huérfanos muy pequeños y mi madre y mi abuela Sara nos sacaron adelante entonces claro que yo y veo este tipo de actitudes misóginas lo que decíamos hace un rato licenciado parece pato le hace como pato y anda como pato que es es un pato le quita a las mujeres los refugios de las mujeres violentadas les pongo un ejemplo una mujer que desgraciadamente es violentada que tiene sus hijos y que ella piensa ya no en los golpes que recibe sino el dejar al marido y que van a comer o donde van a dormir sus hijos pues probablemente se va a quedar ahí con el marido que la golpea porque ella está asegurando ya no su vida la de sus hijos pero el presidente les quita los refugios a las mujeres violentadas para que no tengan salida les quita otro aspecto muy importante la estancia infantil un lugar donde las mujeres podían trabajar irse regresar a 5 o 6 de la tarde después de trabajar y recoger a su hijo con seguridad bueno se los quito también para que mejor tener dinero y tenerlo ahí en tu casa claro el presidente lo ve todo electoralmente o sea no ve yo a veces digo el presidente de veras traerá algo contra las mujeres ayer la esposa del presidente saca un desplegado en facebook en twitter en instagram donde dice que si apoya el paro de el 9 este como dice el 9 de marzo donde se está convocando que las mujeres no acudan ni a la escuela yo ayer que me entrevistaron en méxico yo les decía imagínense si uno estuviera en la primaria licenciado como se veía mi salón de clases llegando solamente niños y que no llegaran mis compañeras bueno tenemos que llegar a ese tema de la conciencia que el presidente decía que hiciéramos que las mujeres hicieran manifestaciones pacíficas bueno esto es una manifestación pacífica y ahora ya también está en contra de ello dice que acción nacional está promoviendo esa marcha yo le digo muy claro si nosotros estuviéramos promoviendo esa marcha probablemente nosotros estuviéramos gobernando el marzo digo hay que ser muy claro a ver quien está promoviendo la marcha son hombres son mujeres mujeres con y sin ideología es más propias senadoras de morena el día martes claro se pronunciaron en contra del nuevo presidente propias senadoras de morena se pronunciaron en contra del presidente lópez que ellas mismas están viendo que algo le está pasando no sé no sé no sé qué le esté pasando algún compañero senador afín a ellos decía ya están viendo quién es el el verdadero presidente este es este es el verdadero no el que estuvo en campaña este es el verdadero es que nos podía apreciar en redes sociales que inclusive la popularidad del señor Andrés Manuel López Obrador ha ido en deprimiento anteriormente en la mañanera en la mañanera la checábamos unos comentarios laborales y hasta empezando a apreciar y son propias gentes que le tenían simpatías entonces qué es lo que está sucediendo ayer vemos por ejemplo un tuit que me llamó la atención Carlos Alver un famoso periodista en el tema deportivo cuando ayer al presidente le preguntan que si había una investigación en contra de Peña Nieto por el tema de la planta de nitrogerados que vendió los hoy y que este tenía en España y que el presidente dice yo podré enjuiciar al presidente si el pueblo me lo pide ¿cómo? ¿cómo que? si el pueblo te lo pide ¿entonces la ley es para qué estar para respetarse y acatarse y seguir el lineamiento claro a ver entonces y por eso este periodista ayer se le va a la yugula y dice me decepcionas a Manuel no creí en ti eso entonces en un twitter empieza a atacar que era uno de los acérrimos defensores a ver si me pueden encontrar ese twitter Marco el de Carlos Albert donde ayer y ahorita se los voy a leer donde ayer se le va a la yugular al presidente donde dice ¿cómo que te vas a esperar a que una este una encuesta te lo pudiera decir y entonces ¿para qué quiero la ley? ¿para qué quiero mis códigos penales? para hacernos a modo la ley debe de respetarse y acatarse por eso son leyes amigas amigos son dispositivos normativos que las y los mexicanos las y los guanaguateles las y los penjamenses estamos obligados a respetar la ley es la base de todo estado de derecho y quien pulmere una ley será creador a una sanción quien respete una ley merecerá amigas amigos el reconocimiento no nada más de las personas que conviven con él sino el propio mismo si yo acato una ley caray me voy a sentir bien el problema que tenemos por evento aquí en bengamo por evento con las motocicletas si una motocicleta me vas a la derecha hasta me voy a sentir mal el otro pues carabas entonces para eso es la ley y no puedes poner la ley licenciado a una encuesta no definitivamente no es como a ver fulano de tal robó quiero que lo encuiciemos si o no a ver levante la mano quien si quiere que lo encuiciemos entonces pues la gente va a decir yo si quiero que lo encuiciemos y la gente que no pues entonces eliminemos jueces eliminemos magistrados eliminemos la fiscalía eliminemos los ministerios públicos y entonces vamos a llegar a un tema hacer cada quien justicia con su propia mano eso es lo que está incitando él fíjense ustedes amigas amigos en lo que es el foro del litigio nos ha tocado ver nos ha tocado inclusive pues vivirlo vivirlo en carne propia y alguna persona que comete algún delito y familiares amigos juntan a un buen número de personas también y se los llevan a protestar afuera del ministerio público afuera del juzgado a protestar a favor de quien indigió la ley afortunadamente las autoridades se ponen en su lugar respetan la ley respetan los procedimientos y nada de porque vengas con tantas o cuantas personas a pretender coaccionarme voy a ceder y esa esa es la que debe de ser la postura de una autoridad para eso es la autoridad para respetar y hacer y hacer respetar las leyes el tema que hablábamos de eliminar a las mujeres todo este tipo de cuestiones ayer enumerábamos y lo quiero decir propias senadoras de Morena ayer desconocieron la actitud del propio presidente y del titular del insabi que hay que decirlo no es la profesión sino es la persona adecuada cuando elimina el famoso recurso para el FUCA para esta fundación que atiende a mujeres y niños con cáncer a ver ayer fue si el lunes negro con los feminicidos le fue al presidente como en feria bueno ayer ya queda claro que el presidente cree que porque tienen cáncer se van a morir algún día entonces no tiene caso invertirles porque pues ya están más allá que para acá esa es la lógica del presidente pero el día de ayer en el senador de la república por unanimidad incluyendo las senadoras y senador de Morena se firmó un punto de acuerdo para pedirle que le restituyan el dinero a esta famosa fundación que atiende a mujeres y a niños con cáncer imagínense nada más ya que los propios senadores de Morena estén en contra del jefe político algo está mal algo está pasando y eso son de las cuestiones que nos preocupan porque le quitas los refugios a las mujeres violentadas les quitas estancias infantiles les quitas Prospera a ver Prospera tenía un componente muy importante Prospera para que a ti te dieran Prospera tenías que cumplir con tres requisitos el primero que tus hijos fueran mínimo un 80% de clases mínimo segundo tenías que ir a tus revisiones médicas periódicas la mamá y la familia y tercero evitaba el trabajo infantil es un programa que fue calificado por la ONU y que se replicó en muchos países dijo el presidente ah no yo lo quito y que hago ten el dinero mandas a tus hijos que bueno no lo matas también no te preocupes aquí tienes el dinero aquí tienes tu dos mil tu dos mil tu dos mil ¿qué es lo que pasa? muchas mamás desgraciadamente no tienen a dónde dejar sus hijos o los dejan en la casa solos o con la vecina o con un desconocido o con un extraño y hoy tenemos un incremento en las desapariciones de niñas y niños claro que es un tema de prevención pero también este tipo de programas ha ayudado entonces si hacemos un recuento de cuántos programas ha estado eliminando que van a ayudar a la mujer eso es lo que nos parece muy preocupante definitivamente nosotros lo vivimos en carne propia amigas y amigos Maribel está a cargo de las cámaras hay que preguntarle dónde se quedó su bebé lógico con la abuela y cuando no está la abuela Maribel tiene que primarse de ir a trabajar de ir a reporteriar porque tiene que cuidar su criatura y se lo voy a leer en Twitter de este periodista el día de ayer fue dice una pena una terrible decepción una desgarradora impotencia un tremendo vacío un firme sentimiento de sabernos traicionados por AMLO al constatar su miedo o su pacto con Enrique Peña Mito no se vale burlarse así de millones y millones de mexicanos que nos vemos en el mundo dice nada más textual cuando él dice cuando él dice que para poder enjuiciar a Peña Mito en la mañanera le iba a preguntar al pueblo sicilio enjuiciaba o no ¿cómo? tú no eres dueño de la ley tú la ley la aplicas si el señor cometió alguna pauta y entonces ¿por qué toda la campaña dijo que iba contra la corrupción iba contra la magia de poder iba a hacer esto y a mucha gente la convenció y la movió ese tipo de cuestiones y lo entiendo pero hoy que está haciendo el ejercicio es esa cara y no espérame yo siempre lo entiendo él lo hizo como un tema político netamente para ganar bueno uno de sus más grandes seguidores acaba de el día de hoy acaba de tuiteo eso de la rabia y de la impotencia por eso ayer las senadoras de Morena también dijeron a ver no espérate no el FUCAM no había el tema de una senadora que decía una ennistía fue atentida en el FUCAM este había quienes tenían testimonios de que realmente esta fundación estaba ayudando a estas mujeres con cáncer ahora que se hace este llamado de las mujeres y déjenme decirles es un tema muy importante como llegamos a tener conciencia los seres humanos en México en particular los niños los varones de la importancia que tienen las mujeres y no solamente en el tema económico en el tema social en el tema de pareja sino en el tema de la convivencia y muchos gobiernos se han estado sumando a que el día 9 de marzo ninguna mujer salga a trabajar salga a la escuela salga a comprar para que los varones realmente nos pongamos en los pies de los zapatos de ellas de ustedes y que podamos ver la importancia que ustedes siguen teniendo para nosotros y que la tienen yo le decía muy bien licenciado hace un rato yo afortunadamente vengo de un matriarcado que tengo dos hijas y quienes criaron y me guiaron en mis años de vida pues fueron dos grandes mujeres también y yo hacía el ejemplo y imagínense que de repente un niño llega a su salón de clases y en el salón de clases nada más ese día va a haber puros varones no va a haber una sola niña que queremos o que se quiere hacer con eso pues hacer conciencia desde temprana edad de decir ah caray hoy no vino Maribel hoy no vino Rosita hoy no vino Sofi y entonces el niño va a decir algo nos falta claro somos un complemento el presidente pedía una marcha pacífica que no le rayaran las puertas el presidente se preocupó más que si le rayan o no la puerta recuerden que el presidente tenía otra máxima que ya también incumplió que las puertas del palacio van a estar abiertas para la gente bueno ya vimos que no las tiene abiertas para la gente que ya incluso gases lacrimógenos le avientan ya cuando no le parece nada entonces está perdiendo este discurso que él siempre tuvo y entonces este tema de el nueve no me muevo que va a las mujeres nosotros en el Senado de la República y en el Senado de la República acordamos que ese día ninguna persona mujer que labore en el Senado ninguna va a ir a laborar y no se le va a descontar el día y no se le va a descontar el día para empezar a hacer conciencia al presidente de la importancia que tienen las mujeres y que no siga con esa política de eliminar apoyos a todas aquellas mujeres ¿no? aquí en el despacho somos siete personas las que integramos el presidente jurídico de esas siete personas el único varón soy yo imagínense ustedes van a estar solo metiendo en el híjole no voy a tener ni con quien bromear claro ni con quien platicar exactamente y eso se siente amigas amigos desde el punto de vista emocional ya no se diga en otros aspectos el aspecto económico ingeniero ¿qué va a suceder en ese día nueve? hay una encuesta una encuesta económica que dice las mujeres por sí solas generan veintiséis mil millones de pesos diarios piensen nada más veintiséis mil millones si el gobierno deja que veintiséis mil millones de pesos un día ¿saben? se le van a caer las finanzas digo si por sí las tiene colapsadas por el crecimiento del menos punto cero tres bueno ese va a ser un tema bueno a ese grado tuvieron que llegar las mujeres para que puedan ser tomadas en cuenta porque las pintas del ángel no le importaron las pintas de las puertas del palacio no le importaron las marchas no le importaron dicen bueno vamos a darle donde creemos que te importa ¿y dónde es? en el bolsillo en el bolsillo es donde le importan y entonces ahí es donde dice el presidente ah caray ahí si no quiero ayer la esposa del presidente decía yo me sumo y dos horas después o tres doritos después dice no siempre no no al paro claro claro porque se sube en la oportunidad política después ve lo que es re implicación y saben que esto es en contra de la política del gobierno federal déjame decirle algo licenciado en un año ningún presidente había tenido tantos frentes abiertos tal pareciera que el presidente ya lleva cinco años ningún presidente había tenido tantos frentes abiertos o sea tantos problemas abiertos tantas tantas aristas tantos problemas que ningún presidente los había tenido nunca en la historia que sigue en la vida de lápiz el guris como senador seguimos en el senador de la república en esto nos quedan todavía algunos años en el senador de la república vamos a seguir trabajando en el senador en la responsabilidad que nos otorgaron mis compañeros senadoras y senadores de sectos nacionales y cuando llegan sorpresa efectivamente no hay medicamentos o sea como quien dice les dieron el cortazo en la cara del presidente diciendo en la mañana si hay si hay van ellos no hay entonces que hace el presidente cuando sale la crisis del seguro popular abriendo un voto y este voto un voto muy bueno que hasta el día de hoy nos da tema para platicar y charlar el avión presidencial cuando el avión no es de México ya mismo te digo bueno no se va a rifar el avión se va a rifar dinero y el dinero y el dinero me va a dar para seguir pagando el arrendamiento del avión y entonces el presidente y luego sale el famoso video de ahora del domingo que viene el presidente a Guanajuato donde el presidente con su ayuntad se suben al avión de Aeroméxico y toda la demás comitiva se está subiendo al avión de la fuerza aérea al avión privado de la fuerza aérea o sea la doble moral a ver yo para que me vean yo me sigo subiendo al avión de Aeroméxico yo si quiero que el presidente viaje seguro porque es el presidente de los mexicanos hayamos votado o no por la investidura licenciado por lo que él representa por el poder que a él tiene en sus hombros y es el poder ejecutivo por eso creemos que debe de ser importante que el presidente lo cuide que el presidente viaje seguro que el presidente llegue a tiempo a sus reuniones que el presidente pueda atender una situación todos los presidentes del mundo viajan en aviones privados son ejecutivos son ejecutivos de estado son ejecutivos todos los presidentes viajan así y hoy tienes ese doble discurso que aquí el presidente está abordando el avionero México y por otro lado el avión a un lado donde están abordando todos los demás funcionarios en un avión privado dices presidente ¿por qué ese doble discurso? ¿por qué le dices a la gente algo que lo entiendo es un tema que el presidente le capitaliza lo entiendo pero el tema por ejemplo el avión presidencial que ya salió que siempre no ahora que le digo a los empresarios que denme el dinero para poderlo vender y el problema del feminicidio que critica a los gobiernos neoliberales primero que define que eres neoliberales primero para empezar pero si fuera así dice que los últimos gobiernos neoliberales yo nada más con esto quiero concluir este tema en particular ¿cuántos años tiene gobernando la izquierda mexicana en la ciudad de México? con unos 20 25 años más o menos entonces ¿de quién es culpa? ¿de quién es culpa licenciado? él gobernó Octemo Cardenas Marcelo Ebrard Miguel Ángel Cera Clara Sheinbaum Rosario Robles Encinas es un sector de gobernación vean nada más los que están ellos gobernaron entonces ¿de quién es la culpa Rosario en la ciudad de México? ¿de quién? la respuesta es obvia pues ellos estuvieron 20 años los gobiernos de izquierda ahora sí como que dices no es un tema y yo con esto quiero decir que no es un tema que digamos que es de los gobiernos de izquierda de derecha de centro no es un problema que tenemos que reconocer que es un problema de la sociedad tenemos una sociedad descompuesta lo que quiero aportar con este comentario es que el presidente para todo le echa la culpa a alguien y decía un tío mío un padre es que el tío Chavo decía que cuando se inventaron los pretextos nadie tiene la culpa nadie tiene la culpa así es pues amigas amigos híjole el tiempo se va así cada que da libertades viene a grupo periodístico solo este de Guanajuato nos quita inclusive la palabra porque caray el entrevistado lo importante es el les mando un gran saludo a mis dos hijas a mi señora a Carla y a mis niñas a Sofi y a mi Mary a mi Sofi y a mi Mary les mando un gran saludo que ahorita estoy con ella que ahorita estoy con ella la lleve a la escuela Ando Sofi y bueno pues yo sigo estando aquí viendo los garbanzos viendo mis actividades normal hasta cumpliendo con la raza hombre lo hemos visto por ahí con todo si hombre aquí adelantito aquí con Kiko con todos mis amigos el puesto es para estado con la muchísima guarugas no traen ninguno nunca he sabido que es tener un guarugas ni cuando alcalde nunca 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 he sabido yo siempre lo encuentro lo voy a ver lo voy por su esposa solos solos jamás jamás no visca con un guarugas nunca que nada debe nada conciencia tranquila muchas gracias ingeniero un pobre es que es placer que Dios me lo bendiga Dios lo bendiga a todos gracias por la oportunidad gracias Maribel bueno muchísimas gracias a ti Erandy por estar hoy aquí con nosotros y bueno permíteme comentarte que Erandy Bermuda es rating no bajó no bajó no bajó nos mantuvimos arriba ribototota muchísimas gracias Erandy por ahí te encargo que des este seguimiento a los mensajes hay buenos hay contras hay de todo Erandy pero por favor sé tú mismo quien me hagas el favor de atenderlos porque la gente espera te piden ahí peticiones en en el rubro del campo en el rubro económico entonces bueno pues ahí está también lo hablamos el tema del campo el presidente decía que el campo iba a ser el sector más beneficiado de 70 mil millones después que tenía el año el último año el presidente Peña hoy solamente un presidente con un presupuesto de 48 digo hay muchos temas que podemos hablar bueno pues a pesar de que el tiempo fue largo el rating no se nos bajó y muchísimas gracias que tengan ustedes un bendecido fin de semana por ver el tema Gracias.